¡Ja, ja, ja, ja! ¿Asustados? ¡No lo estén! Vamos a cantar una canción de Halloween de la familia de dedos. ¿Estás listo para cantar? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Dedos! ¡Dedo, calabaza! ¡Dedo, calabaza! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Dedo, fantasma! ¡Dedo, fantasma! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Dedo, esqueleto! ¡Dedo, esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Dedo, bruja! ¡Dedo, bruja! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Dedo, murciélago! ¡Dedo, murciélago! ¡Dedo, murciélago! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Aquí estoy! ¡Cosquilla! ¡Cosquillas! ¡Cosquilla! ¡Cosquilla! Mi nombre es Cucu, soy la chica risa Y a los monstruos les haré cosquillas Cosquillas Coscosquillas Coscosquillas Mi nombre es Cucu, soy la chica risa A todos les haré reír, soy la chica risa Besaré cosquillas, ¿listos? ¡Vamos! Cosquillas Coscosquillas Coscosquillas ¡Vamos a repetir! Cosquillas Coscosquillas 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 Coscosquillas